Hay otros referentes precandidatos, también hay intendentes que están alineados también con el Gobierno Nacional. ¿Qué sentís que te diferencia a vos de ellos, de las propuestas de ellos? No, yo la verdad que no... A mí la gente es la que tiene que, en última instancia, definir con el voto el 14 de agosto, que es una interna abierta, que es obligatoria. Esto sí le quiero decir a los ciudadanos, que acaba la jueza, se viene cubrida a aclarar que el que no vote el 14 de agosto no puede votar en octubre. O sea que es una interna abierta, simultánea y obligatoria. Ese mismo día se vota en distintos partidos, abierta ¿por qué? Porque cada ciudadano puede votar al candidato que quiera. No necesariamente el afiliado radical tiene que votar al partido radical. El afiliado radical, que tiene su afiliación, pero que tal vez no le gusta al candidato radical que va como candidato a intendente, puede tranquilamente votar a un candidato de otro espacio político. Es como una general a interna abierta. O sea, lo que permite la interna abierta, y vuelvo a aclarar, es obligatoria, lo que permite es que en la general de octubre haya menos candidatos, haya un, no sé si filtro, pero la posibilidad de que la elección en octubre esté mucho más clara después del proceso del 14 de agosto que la interna. Será la gente la que defina realmente las diferencias a partir del voto, ¿no? La que defina quién es mejor candidato para encaminarse a la elección de octubre donde el adversario va a ser Gutiérrez seguramente, ¿no? Gutiérrez no tiene internas, no permitieron que haya internas en el espacio de Alfonsín y Narváez, con lo cual él no va a ir a internas, pero sí Gutiérrez necesita en ese, el 14 de agosto, también, si bien no tiene una elección interna, pero necesita mostrar que tiene una cantidad de votos apreciable para poder disputar en octubre. En esta cuestión de consensuar también, el escenario político también fue cambiando a nivel local, algunos de los precandidatos que se bajaron de esa precandidatura, ¿empiezan a consensuar también con vos ellos? Bueno, yo siempre he dialogado con todos los sectores, el diálogo es la base del consenso y seguramente con algunos de ellos o de ellas vamos a estar hablando y habrá novedades seguramente en las próximas semanas, ¿no? Es indudable que acá Alicia Kirchner, que es mi referente, por supuesto con Cristina, Cristina Álvarez Rodríguez, la ministra de Obras Públicas, donde Rosa Tulio pertenece y que trabaja con Cristina Álvarez Rodríguez y, bueno, es su referente político, tiene muy buena relación Cristina Álvarez Rodríguez con Alicia Kirchner, muy buena relación, excelente. Y yo con Rosa siempre he dialogado y tenemos excelente relación, seguramente es mi impresión que Rosa va a trabajar junto al peronismo de Pergamino para lograr el triunfo el 14 de agosto, próximamente seguramente habrá novedades en este sentido. Y, bueno, esto es lo que importa, ¿no? Trabajar, trabajar y trabajar para que Pergamino vuelva a ser la perla del norte. Y, bueno, esto es lo que importa, ¿no?